Chicos, hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que es un tutorial con Crow para subir copas Sobre todo chicos, si queréis más tutoriales de este estilo, con Sandy, con León, con Genio, con Mortis Decidme en los comentarios, dar muchísimo apoyo, pero antes que nada, antes de empezar, voy a decir dos cositas Lo primero, que hoy la webcam no se ve muy bien, se me ve muy azulado, no lo sé, lo intentaré solucionar para el siguiente vídeo Pero hablando de azulado chicos, voy a cambiar el micro, no se escucha mal, pero me he comprado esta bestia parda Brutal, os lo prometo que vais a notar el cambio y lo voy a intentar poner para dentro de una semanita, porque quiero configurarlo todo Pero chicos, dicho todo esto, vamos al juego y vamos con los consejos con Crow Vale chicos, ya estamos en el juego y lo primero que hay que hacer es mirar el brawler El primer consejo que siempre suelo utilizar es conocer al brawler, porque como veis Crow tiene muy muy poca vida Tiene 3.360 de salud, así que evidentemente su rol o su función en el juego no es aguantar golpes Su función es ir envenenando poquito a poco y luego rematar o con el daño básico o con el daño de la super El daño que tiene es muy muy bueno y ahora lo voy a enseñar, porque el daño por daga tiene 448 Así que es super importante saber que daño haces normalmente, porque también ahí influye el veneno Ahora lo vais a ver, vamos aquí, vamos al boss y como veis, mira, imaginaros, os pego las 3 dagas 1.344, pero super importante, vale, es contar también al veneno Pega 4 ticks de 112 al máximo Tengo que decir que aquí no está implementada la star power, así que tiene un daño muy curioso Pero lo más curioso de este brawler es la super, porque si se pega a larga distancia no se aprovecha tanto, vale Pero imaginaros que estáis a corta distancia, con un bull, con un genio, con cualquier brawler que entréis en el pasto y os sorprenda Usáis el autopuntado o cualquier, bueno no hace falta autopuntado, si lo queréis manejar manualmente lo podéis Pero el autopuntado como veis pega 4.900, 6.200, 4.000, o sea, pega más de 10.000 de daño Tengo que aclarar que aquí no está con la star power, o sea, es brutal el daño que tiene Voy a decir otro consejo de star power, cuál es mejor, o la primera o la segunda ¿Qué hace la primera? La primera lo que hace es que cuando el crow envenene al enemigo, ese enemigo tiene un 20% menos de daño Está super bien si eres un brawler o estás jugando supervivencia dúo y eres support ¿Por qué? Porque crow normalmente no te deben de golpear Si te golpean, está muy bien la primera, pero como digo, este brawler no es para que te golpeen Así que yo prefiero la segunda star power La segunda star power lo que hace es que cuando el enemigo tenga menos del 50% de vida, pega más O sea, GG, aquí la verdad que no hay duda, o al menos para mí no hay duda, la mejor star power es la segunda Y yo he subido a crow con la segunda star power y es brutal Aquí un mini tips que tengo que decir es que con crow es muy importante el nivel Porque tiene tan poquita vida que si lo tienes al nivel máximo es la hostia Pero se nota muchísimo el cambio del nivel 6, 7, al 8, al 9 Se nota muchísimo un nivel, ¿por qué? Porque suma más la vida, suma más el daño, la super pega más, o sea que es brutal Vamos a continuar con los tips en la cueva de entrenamiento Porque aquí hay varios tips que puedo enseñar Y sobre todo luego jugaremos una partidita para enseñar el tips de balón brawler que seguramente todo el mundo conozca Pero bueno, este brawler como veis tiene muchísima velocidad al andar Así que es muy fácil esquivar golpes con él Seguramente lo vais a ver en partida porque aquí este tío es Legolas y no puedo esquivar, ¿vale? Porque prácticamente tengo muy poquita distancia Pero como digo, lo más importante con crow es saber dribblar Dribblar que es muy fácil Imaginaros que vais a la izquierda y dribbláis a la derecha El enemigo obviamente no se lo va a esperar Y con la velocidad que tiene lo puedes esquivar muy fácil Es importante cambiar el dribbling, ¿por qué? Porque si siempre ha sido lo mismo, izquierda, derecha, izquierda, derecha El jugador si es listo va a pegar la bala en el medio o incluso si usa el autoapuntado Y te va a hacer un daño brutal Así que lo importante es saber driblar pero ir cambiando, ¿vale? O sea, ir izquierda, derecha y te vas a la derecha Izquierda, derecha y vais cambiando Avanzáis un poquito, atrasáis, lo que queráis, ¿vale? Pero es muy importante con la velocidad que tiene crow saber driblar Sobre todo la función de crow, lo podéis ver por aquí Es aprovechar muy bien los muros Porque aquí con la velocidad que tiene sales, golpeas y te escondes Sales, golpea y te escondes Así hasta que el rival se va a cansar porque se va a cansar Y te va a huir Pero sobre todo un tip también muy importante con crow Este brawler no sirve para perseguir Sirve para huir ¿Por qué? Imaginaros que este robot, el que le estoy golpeando, se va Si se va yo no voy a tener alcance, ¿vale? Imaginaros que está a esta altura Si se va no voy a tener alcance Y él a mí sí Porque yo estoy avanzando Así que lo más importante con crow es que te persiga O sea, que tú tengas el alcance siempre Porque siempre vas a tener alcance Porque esta persona te va a perseguir Y bueno, lo vas a envenenar, le vas a hacer daño y demás Bueno, aquí no es un tip Pero bueno, eso es algo que quiero aclarar Cuando tienes la segunda star power Cuando tú tienes menos del 50% de vida Se ve color rosado, ¿vale? O sea, color rosa Y bueno, para la gente me lo ha preguntado muchísimo Que por qué se ve así Es por eso, ¿vale? De hecho esto, chicos También súper importante con crow Es utilizar una buena super La super, aparte de hacer daño Como he mostrado aquí, ¿vale? Que lo voy a mostrar otra vez Ahí está, 6.000 y 6.000 GG Super ser, te la ha sacado Pero bueno, es muy importante, bueno Saber cuándo usar la super Para golpear cuando tiene poquita vida Pero también es súper importante Saber cuándo huir con la super Imaginaros que estáis aquí súper jodido de vida Huís Principalmente hace daño Envenena y huyes O sea, que GG Aquí la verdad que la super es súper fácil de usar Imaginaros todo eso Mezclado todo junto Usar bien el veneno Esconderte con muros Usar una super y rematar Muy, muy fácil Como digo Esto es sin nada Imaginaros En supervivencia duo Pues con unos 6 a 8 cubos Prácticamente Haces muchísimo daño Tienes más vida Prácticamente Puedes ganar la partida Muy, muy fácil Y sobre todo Si tienes la segunda Star Power Pues dicho todo esto, chicos Vamos a decir Cuál es el mejor modo Para Para crow, ¿vale? Yo suelo Se puede Es muy versátil, ¿vale? Se puede jugar en gemas Se puede jugar en atrapaje Bueno, en gemas y atrapajemas GG y Agassi Se puede jugar en balón Se puede jugar en casa estelar Desde mi punto de vista Para Uy, la batería Desde mi punto de vista Los mejores modos son Supervivencia Sobre todo por el cubo Porque Coges un power up Con Uno, dos o tres Prácticamente eres un brawler Muy complicado de matar Y más Si envenena Y más Si tienes la segunda Star Power Y más Si utilizas todos los consejos Que estoy diciendo en el vídeo Sobre todo Balón Brawl También se puede utilizar mucho Para mí Esos dos modos Son los mejores Balón Brawl Y casa estelar En Balón Brawl Ahora voy a enseñar un tip Que lo vais a ver Cuando terminemos Todos los consejos Pero El último tip Que voy a decir De supervivencia Chicos Es que no hagáis Sting Si estáis jugando en solitario No hagáis Sting Porque Normalmente Crow Aunque tenga 3, 4 Cubos de fuerza Normalmente Tiene más daño Pero tienes poca vida ¿Vale? O sea Tampoco es que tenga una barbaridad Imaginaros un bull Con 4 también O con 5 Que tiene mucha más vida que tú Te juntas a él Y De un básico de 2 Te mata Así que hay que tener Muchísimo cuidado con eso Y el último consejo Lo voy a enseñar En partida Pero lo voy a decir aquí ¿Vale? El último consejo Es en balón brawl Ya que Normalmente Todo el mundo lo utiliza Es tirar el balón Hacia adelante Usar la super Y marcar ¿Vale? Vamos a A jugar una partida En balón brawl Y voy a enseñar Ese tips Vale chicos Vamos a jugar Una partida en amistosos Porque es imposible Jugar Con randoms En 800 copas O 750 Y lo voy a enseñar aquí ¿Vale? Es muy muy fácil Lo primero que hay que hacer Es cargar la super ¿Vale? Es super importante Porque si no La verdad que el tips No vale Vale Cargamos la super A ver con el poquito este Como veis A mi me flipa Que se vea El color rosa Porque yo cuando veo Ese color Digo Ostras Puedo pegar el doble Así que Ojo Cuidadito Vale Ya tenemos la super Importante Es utilizar muy bien La super En el momento Adecuado Porque si no Como digo No vale para nada ¿Vale? A ver si puedo coger el balón Vale aquí está el balón Bueno el basley Es que son bots Chicos son bots Me tenéis que entender Mira aquí por ejemplo Uso la super Y GG Vale Se puede hacer así ¿Vale? En este caso Yo no la he pasado Me la ha pasado un compañero ¿Vale? Pero es así ¿Vale? Lo que hay que hacer Es eso Utilizar la super Para Uy que casi marca Para hacerte Un autopase O para Que el compañero Te haga el autopase Y tú marques ¿Vale? Así que mira Mejor no me ha podido salir Voy a intentar Pues cargar otra super ¿Vale? Voy rápido Para que el vídeo Tampoco se ponga En 14 minutos Pero a ver Vale muy bien Me queda ya solamente Un toque Y lo puedo hacer ¿Vale? Hola, hola, hola Chicos No sé si Si es mi impresión Pero han mejorado Los bots Creo yo O son más agresivos Vale A ver si puedo Coger el balón Bueno Con el poquito Lo tengo complicado Vale ahora Chicos Me voy Hacia la derecha Por aquí está Este Lo otro Me puedo hacer Un autopase aquí Como veis Y Gol ¿Vale? Esto En partida Es un poquito Más complicado Porque la gente Que juega Pues Más o menos Lo puede predecir Pero de todas formas Chicos Es un buen Tips Para que utilicéis En balón Brown Pues chicos Dicho todo esto Voy a dejar El vídeo aquí Espero que os haya gustado Quiero hacer un tutorial Con Sandy Incluso con León ¿Vale? Porque tuve un problema Con el León Y me equivoqué La verdad Y lo quiero volver A traer Dicho esto chicos Todo el mundo Que haya llegado A este vídeo Escribir en los comentarios Ratón ¿Vale? Para que yo lo sepa Y voy a dejar El vídeo aquí Podéis dejar Like Comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!